El equipo de Cronómetro Cero se une al dolor de la familia de Mila y Goyo. La pasada semana, el automovilismo de Tenerife sufría una gran pérdida. Se nos marchó una persona tan buena por dentro como por fuera. Se nos marchó Goyo Arma, un vecino del municipio de Arico, muy querido por todos, por el gran corazón que tenía. Amigo Goyo, descansa en paz junto a tu querido hijo, el gran Antonio Jesús Arma, y que al igual que él, Dios te acoja en su reino. De parte de todo nuestro equipo de Cronómetro Cero pedimos a Dios para que ayude a Mila, viuda de Goyo y madre de Antonio Jesús Arma, a pasar este dolor tan grande. Mila, queremos que sepas que no estás sola, la gran familia del Mundo al Motor de Tenerife siempre estará contigo. Desde Cronómetro Cero, un gran abrazo al cielo, descansa en paz, Goyo Arma. Música 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 Música